Y hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, en el día de hoy vengo a mostrarles como me acabo de ganar la AN94. Chicos, me acaban de dar la pluma que están regalando por hacer las partidas, chicos, y les cuento como fue. Chicos, estaba jugando en clasificatoria, duelo de escuadra, y de repente terminó la partida y me acaban de dar la flor para poder intercambiarla por una arma, chicos. O una M1014 Catalismo o una AN94. Chicos, y les recomiendo que si se la logran a dar esa flor, pues escojan la AN94, que está súper buena. Yo la acabo de probar y está súper, súper buena. Tiene 2 de precisión y tiene menos 1 de rango. Pero para duelo de escuadra clasificatoria está súper bueno. Chicos, les invito a suscribirse al canal, a darle like y activar la campanita de notificación. No te olvides de compartir y vamos hacia allá, chicos. Aquí la tenemos, mirenla aquí, ya la podemos intercambiar. Solamente me han dado una y la vamos a recibir. Miren aquí, felicitaciones. Acabamos de obtener esta arma permanente. Chicos, la verdad yo me decidí por la N porque es más usada ahora mismo lo que es en duelo de escuadra. Chicos, esta arma mata a la persona solo, no hay que hacer mucho esfuerzo. Solamente presiona el botón de disparar y ella se encargará de matar a las personas. Chicos, les invito a suscribirse a este canal, a compartir, a darle like, para que lleguemos a muchas más personas. Muchas felicidades, muchas bendiciones para todos mis suscriptores. La verdad me siento muy bien. Vamos creciendo bastante rápido. Ya somos casi 250 subt. Muchas bendiciones. Y aquí estamos equipándola de una vez. Chicos, la verdad que se la recomiendo bastante. La pueden usar y le va a gustar muchísimo. A mí la verdad me acaba de gustar porque es muy precisa. Acuérdense que esta arma no tenía nada de precisión. Y ahora con este nuevo skin, pues la vamos a romper. Chicos, vamos de una vez a compartir el video, a darle like y a suscribirte. ¡Suscríbete!